Colombia, Uruguay, Brasil, Perú, Chile, Bolivia para nombrar algunos y el Teatro Independiente Argentino que ha superado todas las expectativas y las cantidades de obras y puestas que va a haber en esta fiesta popular en todos los barrios de la ciudad y que nos permite nuevamente reencontrar esta posibilidad que va creciendo con el arte en mi barrio y fundamentalmente con esta posibilidad ya de intercambio que genera en Tepola. Estamos felices hoy en el Cine Teatro Célez con la presentación y también realizando un homenaje a quien ha sido autor de numerosas puestas, un gran director, un gran actor. Básicamente son sensaciones profundas, la verdad que nos enorgullece que nos llena de... es un honor para nosotros básicamente que este maravilloso encuentro tenga el nombre de mi papá. La verdad que es representativo porque él amaba esto y esto era una forma de vida para él. Así que como lo había dicho anteriormente este es el formato de su misión, digamos, y me parece que les deja a todos y a cada uno de quienes aman el arte un legado muy importante, ¿no? A nosotros en particular y en lo personal en este presente es un honor, es un honor que en Tepola 2015 lleve el nombre del viejo. Nada, estamos como shockeados, muy emocionados la verdad.